A pesar de que se han tenido avances significativos en cuestión de seguridad, la percepción del policía aún sigue siendo mala. A respecto nos habla el Secretario de Seguridad Pública, Noel Díaz Rodríguez. Bueno, nosotros trabajamos precisamente con la policía de proximidad. Hemos modificado el perfil de policía reactivo a un policía proactivo y precisamente mediante ello, mediante la capacitación, mediante la profesionalización de los policías, mediante obviamente elevar su nivel académico, con obviamente el cambio de actitud de los propios policías. Hemos modificado, ahora lo vemos, ahora lo vemos con los resultados que se emiten en las evaluaciones que realizan organismos incluso independientes, autónomos, en donde Durango ha aumentado la confianza e incluso la seguridad que la gente percibe en el transitar en las calles de las ciudades y de los poblados. Bueno, trabajamos precisamente para ello, precisamente en la depuración de las corporaciones de seguridad pública, en la capacitación, en la profesionalización. Con eso vamos a lograr, sin duda alguna, un avance positivo. Por supuesto que nosotros sabemos que no tenemos la total de la confianza de los ciudadanos. Bueno, otro de los temas importantes es que, por ejemplo, el año pasado hubo una reducción, precisamente mediante este modelo de proximidad, una reducción en las denuncias que la gente interpone ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos, hasta en un 30%. Eso quiere decir que vamos avanzando, sin duda alguna, en el tema de mejorar la percepción y, sobre todo, los servicios de seguridad pública en el Estado. En Durango se ha avanzado en el tema de la percepción ciudadana en cuestión de seguridad, pero el policía aún sigue teniendo carencias, por lo tanto, la especialización es la base para que esto se revierta. Así lo comunicó Noel Díaz Rodríguez. Para Grupo Garza Limón, con imágenes de Roberto Cusín, les informó Vinicio Ortiz. ¡Suscríbete al canal!